Música ¿Qué tal gente? Aquí estamos de nuevo. Bueno, si nos sigue ahora, hemos empezado, empezamos con una motivación a cuidar el medio ambiente con detalles sencillos, que todo el mundo puede hacerlo, porque muchos aspiran a hacer grandes cosas cuando con pequeños detalles podemos contribuir. También hablamos, empezamos con el tema de la contaminación ambiental por combustible fósil. Bueno, ahora se integra nuestro compañero, el ingeniero Juan de Dios, le dije al principio que él se va a integrar y que él es el hombre de saludos, por eso no di saludos, porque él va a darlo ahora, y el ingeniero, bienvenido. Saludo al país, a la sociedad dominicana. Un placer estar con ustedes esta noche en nuestro programa Energía y Sociedad, compartiendo la visión de nuestro país y del mundo. Hay que mandar saludos, doctor. Saludo a Miguelina, saludo a los padres de mi amigo Sadanzo. Miguelina es la del comedor que hemos ido, ¿verdad? Sí, sí. Que ella nos dijo que invitemos a la doctora, especialista en cefalea, yo hablé con ella hoy, ella me dijo que está disponible, Miguelina, vamos a coordinar para que ella venga. Sí. Por amor a usted. Sí, sí. Un saludo a Dizla, desde Puerto Plata. Un saludo a Francisca Díaz, desde Moca. Un saludo a Ponte, un saludo a Pedro Pablo, a Ille Villajuana, a Roylan Medina, de Samaná. Un saludo a nuestro maestro Conrado de Prada. Un saludo al maestro. En la Facultad de Ciencias y Escuela de Química, allá en la UAS. Sí, sí. Le dio clase, le voy a dar un dato, le dio clase hasta el ingeniero Ramón Albuquerque. Imagínese usted. De Química, imagínate usted, que todo el mundo pasó bajo esa mano. Excelente, profesor. Un saludo a Marco Rodríguez, que cada sábado está con nosotros. También, también. También, investigador allá en la UAS. Sí, sí. Un saludo a Janet Borque, la profesora de Química. La profesora también de Química. Y un saludo a Isabel. Ah, esa es la directora de la escuela. Sí, sí, sí. La profesora de Química, allá en la Facultad de Ciencias, en la Universidad Autónoma. Un saludo a Mario Torres y al tuitero fiel. Sí, Teodoro Hierro, siempre, siempre activo. Siempre activo. Que le dije al principio, que ahora mismo que nos ven en la televisión, que lo pueden buscar en YouTube y en Facebook, en la cuenta del canal, de la emisora, el canal TRASRDO, de la Radio América, y que nos van a ver ahí, pueden hacer comentarios, uno lo lee y luego uno le va respondiendo. Sí, sí. Un saludo a César Núñez, de Santiago, el compañero, el ingeniero César, que usted le iba a mandar el cuadro, doctor. Y la explicación que él le pidió. Sí, de Venezuela. Sí, vamos a hablar ahora, no lo hablé al principio, esperando que tú llegara. Sí, un saludo a Globis Reyes. A esos amigos, no sé, él es de Cambita. Él es de Cambita. No, él es de Baní, él es de la provincia de Peravia, y él es de Don Gregorio, del municipio de Nizao. El amigo de Cambita. El amigo de Cambita es Amaury Garavito, el compañero Amaury Garavito. Un saludo para él y para su familia. Un saludo a Julito. Un saludo a nuestro amigo y hermano, Alberi Bueno. Y un saludo a cada uno de estas personas que ven el programa cada sábado, doctor. Sí, y a Henry Jiménez, Chucho, y a mi amigo del barrio. Sí. Me pregunta que me escriban por WhatsApp. Después no digas que no te dije el nombre de la compañía. Escriban por WhatsApp, que tú lo tienes. Sí, sí, sí. Doctor, esa excelente cátedra que usted acaba de dar sobre el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente, la protección o cuidar nuestro ambiente para la sostenibilidad ambiental, que es un principio del desarrollo sostenible y el desarrollo del milenio, porque nosotros hemos firmado todos los acuerdos globales sobre la Agenda 2030 y República Dominicana no ha asumido ninguno de su compromiso. Porque decimos que vamos a cuidar el mar, no cuidamos el mar. Decimos que vamos a cuidar el medio ambiente, no cuidamos el medio ambiente. Decimos que vamos a sembrar, que vamos a plantar tantos millones de árboles por año y no hacemos nada. Por lo tanto, se están violando todos los acuerdos internacionales. Sí. Porque un mundo, de cada año nosotros vivimos quemando más de 36 mil millones de... Bueno, el país también es signatario, es decir, ha firmado el compromiso que para el 2030 el mix de generación, el 30% sea de energías renovables. Sí, sí. No llega, bueno, en promedio no llegamos a 20. En algún momento se llega y se pasa a 20%, pero en promedio... Un 15. Sí, 15. Un 15. Sí, 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 está ahí por ahí. Sí, entonces, República Dominicana firmó desde 1978, desde que se dio la declaración de Glowhandel Brundtland, pero después que el mundo despertó y se fue a la cumbre de Estocolmo, allá en Suecia, ahí se dieron los primeros alarmas sobre el calentamiento y el problema medioambiental. Todos los gobiernos a través del panel intergubernamental sobre el cambio climático y PCC. Así, entonces, los gobiernos decidieron definir una política de Estado para la protección medioambiental. Ahí en 1987, ahí surgió la Comisión Brundtland, la Comisión Brundtland sobre desarrollo sostenible. Es decir, nosotros sí vamos a trabajar para el desarrollo, no comprometiendo la sociedad del futuro. Que es lo que significa eso, yo iba a decir, sostenible, sostenibilidad o desarrollo sostenible. Es nosotros satisfacer nuestra demanda hoy, pero sin comprometer las necesidades del mañana. De la generación del futuro, ahora. Entonces, de ahí en 1980. Que muchos piensan en forma egoísta, ¿no? Yo resuelvo mi problema hoy, no importa mañana que pase mañana. Verdad. Entonces, eso no es sostenibilidad. Sostenible es, ok, yo necesito comer, ok, vamos a, por poner un ejemplo, a satisfacer nuestra necesidad de comer, pero sin comprometer el cultivo para las generaciones futuras. Porque incluso mañana mismo yo, o yo me voy a morir hoy, mañana mismo, o varios años más que vamos a durar nosotros vivos, necesitamos seguir comiendo. Por eso que debemos cuidar las generaciones futuras, porque nosotros estamos también en parte del futuro. Así es. Entonces, en el año 1992, en la cumbre de la tierra, en el río, allá en Brasil, en el río de Janeiro, el mundo entonces decidió, a través de las Naciones Unidas, de convocar a todos los gobiernos del mundo para tratar el tema del cambio climático. Y del calentamiento global. En el año 1995, lo mismo pasó con el protocolo de Montreal, allá en Canadá, donde se asumió un protocolo donde se determinó el problema del ozono. Es decir, de la capa del ozono a través de los gases que emitían los freón 12, freón 13, freón 22, de lo que estaban lo que llamaban los cloroflurocarbonos y los hidroflurocarbonos. Que aquellos que van, usted sabe que el ozono, en dos moléculas de O3, es cuando se penetra un halógeno de eso, es decir, un cloro, o se puede decir un yodo, o un bromo, el bromo que se combina con el O3, degrada el O3, lo convierte en 3 o 2. Por lo tanto, los rayos ultravioletas del sol penetran con mayor intensidad. Por eso que usted dijo ahorita, entonces le genera cáncer en la piel. Entonces, se trató ese tema para... Sí, el ozono químicamente es O3, o un 3 como subíndice. Así como subíndice. Se determinó de eliminar esa sustancia química que estaba en el mercado, que utilizaban, por ejemplo, en las neveras, se utilizaban... Los freones. Los freones, correcto. Que son los refrigerantes. Los refrigerantes. Para que aquellas personas que han visto cómo respira el nevera, el gas de nevera. Así es. Que antes eran más freones, aunque ya están prohibidos, que se sigan utilizando. Así es. Entonces, a partir de 2008 y finales de la década de los 90, del siglo XX, de ahí vino entonces el protocolo de Kioto. Que ese fue el que marcó la pauta como para que se pongan más en eso, más países. Sí, correcto. Y que Estados Unidos, si bien es cierto lo firmó, luego salió. En el 2015, el presidente Obama fue a la cumbre de París, donde se trazó la línea de conseguir la energía aquí al 2030 y tener un ambiente libre, un ambiente libre de contaminación. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes Estados Unidos y China, que son los mayores productores de energía del mundo. Por lo tanto, son los que más contaminan. China contaminan con 25%. Estados Unidos tenía un 20%. La India tenía un 12, un 10%. De ahí le seguía Alemania con un 8, un 9%. Brasil también, porque Brasil tenía un problema con sequía. Y la sequía también genera contaminación, la tala de árbol. Entonces, es un tipo de contaminación. Y ese es el problema que tiene el medio ambiente. Un tipo de la sequía, un tipo de impacto ambiental. Impacto ambiental, correcto. Entonces, nuestro gobierno asumió todos esos tratados a través de las Naciones Unidas. Pero usted pregunta, ¿qué está haciendo el Ministerio del Medio Ambiente para recoger la basura en la calle? Para los desechos sólidos, para quitar la funda en los supermercados. Ya hay países que han prohibido, doctor, la funda, que están utilizando bolsa orgánica. Sí, o de papel o así. O de papel, como el caso de Chile. O si no la han quitado definitivamente, entonces te cobran. Es para desincentivar a que la persona use funda plástica. Correcto. O te cobran por ella y como tú no quieres pagar por una funda, 5, 10 pesos, qué sé yo, por lo menos allá. Pero lo mismo sucede también en los Países Bajos, donde está Holanda. El gobierno impuso una ley para que utilicen también bolsa orgánica. Al igual que también están utilizando la huella de carbón. Es decir, ya hoy el gobierno de Holanda está tratando de que de aquí al 2030, de que hay cero huella de carbón. Pero tú preguntas, ¿qué está haciendo el Estado Dominicano para resolver ese tema? No, te agarrarán uno o dos, tres cositas. Ah, no, que estamos trabajando. Porque eso es el BAN, el bulto y el antimovimiento. Sí, sí, sí. De manera que tenemos un compromiso, una obligación con el cambio climático y el calentamiento global. Y también tenemos, doctor, cada año se reúne el COP28, COP29, COP26. ¿Qué fue el orden que lleva o la cantidad de reuniones que se han hecho? Siete años fue con 27. Ahí se celebró en el Cairo, Egipto. El año pasado fue allá en Edisburg, allá en Escocia. Ediburgo. Ediburgo, correcto, en Escocia. Entonces, donde se celebró, donde participó el ministro de Medio Ambiente, donde dijo que República Dominicana tiene una hoja de ruta para cumplir con los objetivos del nuevo milenio. Pero usted pregunta, ¿cuáles son las ejecuciones del Ministerio de Medio Ambiente? ¿Tú no lo ves? Oh, depredando de los ríos. Estas son las ejecuciones. Así es. Permitiendo la depredación de los ríos. Muy bien, vamos. Sí. Y usted tocaba un tema, doctor, sobre el medio ambiente. Entonces, hay que preservar el ecosistema. El ecosistema se componen donde tú tienes el ecosistema animal y el ecosistema... Yo quiero saber, en verdad, en verdad, cómo va esto. Porque, mira, muchos saben que voy a los Alcarrizos, lo digo cada rato, ¿verdad? Cuando vengo de los Alcarrizos al Distrito Nacional, en el kilómetro 14, después del kilómetro 14, la autopista Duarte, a la derecha de los Alcarrizos hacia el Distrito Nacional, a una industria de plástico. No voy a decir el nombre. No es la idea, no es hacerle daño a ninguna marca. Pero eso siempre... Bueno, no siempre. Casi siempre. Casi siempre. Esa chimenea tirando humo negro. Yo quiero saber si es verdad que está cumpliendo la norma del medio ambiente con ese humo negro. Contaminación hay a la vista de todos. Hay que ver la calidad de aire, doctor. Sí, también hay en San Pedro. Cuando yo trabajaba en San Pedro, camino a donde trabajaba antes de Cemex, esa hay una planta ahí también. Siempre humo negro. Entonces, yo dije, están cumpliendo charlatanes. Así es. Doctor, nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos en breve. Ok, sí. Gracias. 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 Gracias.